bienvenidos y bienvenidas a una dosis más de revenue management en esta ocasión dani yo hola dani qué tal cómo estás muy bien jaime buenos días qué tal estás tú muy bien os vamos a hablar danillo de un montón de herramientas de software hotelero marca españa es decir sólo herramientas que hayan nacido en nuestro país y como son muchísimas vamos a hablar de más de una veintena y vamos a hablar de las mejores de las cosas diferenciales que tienen cada una pues vamos a necesitar ayuda pero todavía no os vamos a decir quién va a entrar a ayudarnos en este programa lo primero es nuestro minuto de oro en el que danillo os contamos nuestras novedades de las últimas semanas dani cómo han ido tus últimas semanas cuéntanos pues muy bien jaime la verdad es que hace cosas de dos semanas estuve en madrid y bueno asistí a la convención que organiza keitel y bueno la verdad hubo una serie de paneles muy interesantes sobre si tenía tiene futuro el hotel independiente igual la verdad es que se tocaron temas la verdad que te hacen pensar y bueno además pues volver a ver a gente a profesionales del sector tal vez ese contacto más directo e incluso desvirtualizar a luís de casa lorenzo un buen amigo del programa que ya participó en una de nuestras dosis así que estuvo muy muy bien y nada para esta semana con auditorías con más proyectos y mañana vuelvo a madrid tenemos reunión además importante con revenue novice agency para un proyecto en el que estamos muy potente y bueno son esas reuniones son ese pilar de que hay que estar ahí y que hay que tomar buena nota qué tal la tuya jaime cómo ha ido estas dos semanas pues muy bien dani no has parado enhorabuena y no vas a parar por lo que cuentas pues yo tío muy bien me he hecho lo anuncié las semanas pasadas pero me he hecho instructor de dinámicas de alto impacto ha sido espectacular ha sido un cambio vital ha sido prácticamente un curso de crecimiento personal andar sobre brasas he dado 114 114 paseos sobre dos metros y medio de de brasas no me he quemado ni una sola vez porque como dicen ahí lo hacemos seguro súper seguro y aún más seguro o algo así y la verdad es que eso tío romper brics bloques de cemento con la mano en tablas romper lanzas con él con el cuello fricadas que que pueden parecer tontería pero ayudan a las personas a superar sus miedos y a desbloquear cosas y yo que pensaba que estas cosas pues pues bueno eran raras es lo miraba desde el otro lado ahora estoy seguro de que son cosas que que ayudan a las personas porque vi cambios radicales en personas entonces fue brutal está dentro de mi ikigai de que en mi camino a ayudar a las personas y como tú estuve en otro evento hotelero no en el de kate sino el de la asociación española directores de hotel que fue espectacular fui con una energía maravillosa después de ese evento y de una conferencia a los chavales a la gente más joven de la adh juvenil que quedaron encantados y yo disfruté muchísimo porque ayudar a gente joven me mola muchísimo me motiva muchísimo y nada más dani que hacemos le damos intro a la intro adelante pues dentro intro bueno 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 pues a quien tenemos aquí a tres personitas maravillosas a tres socias a tres compañeras socias en hospitality sherpas y que también es uno de los socios fundadores no ha podido estar desde aquí le damos muchos muchos besos y abrazos y empezando de derecha bueno de arriba a abajo de derecha a izquierda tenemos a dacil rodríguez qué tal cómo estás dacil hola a todos muy bien gracias a jaime por invitarnos muy bien dacil es responsable comercial de revenue no más responsable comercial de hospitality sherpas fundadora de seven revenue rules junto a laura con lo cual me voy a saltar el orden y ahí tenemos a laura hernández qué tal cómo estás laura muy bien jaime muy muchas gracias por traernos aquí muy bien laura es mami de revenue no más todo el mundo la llamar mami no más porque es la que nos cuida es responsable de muchas cosas relacionadas con revenue dentro de revenue no más agency y es la currela de seven revenue rules mientras dacil está todo el día y tomando cafés y demás como buena colérica sanguínea laura hace el trabajo sucio que es una experta en absolutamente todo lo que tenga que ver con revenue distribución sistemas mapeos y tal algo me dejado por el camino no no creo que lo has clavado muy bien y luego está my allen my allen que como guisa la sola que es por un lado la pequeña hotelera su consultora de de automatización de procesos además es la responsable de eibar rooms un negocio maravilloso que tenéis ahí precisamente en eibar como su propio nombre indica y dentro de revenue no más ella sí pues también hace ese papel de automatización y y demás algo más que me haya dejado pero bueno y también socia junto con la hora de se ve de perdón de de hospitalitis es que son tantas cosas que oye me estaba sorprendiendo yo de haberle hecho también y bueno son las dos serpitas que están continuamente reuniéndose con herramientas de software y si estás viendo este vídeo y tienes la herramienta de software contacta con ellas porque te vamos a ayudar a llegar a los hoteleros me dejo algo no creo que no está perfecto muy bien pues seis minutos y medio después de distribución vamos con de duración de introducción vamos con el meollo de este programa el cual va a dirigir dani y yo ya me callo pero antes que estaba a punto de olvidarseme que sepáis que laura daz y may allen van a hablar de un montón de herramientas todas estas herramientas tienen un montón de valores diferenciales pero de estos valores diferenciales no tendría sentido que os contásemos todos porque estaríamos un eternamente pues haciendo el programa con lo cual van a contar los dos principales que ellas han decidido pues que les gustan más de cada herramienta y luego tenéis esto que vemos aquí en la pantalla esto no la landing dani muy bien podéis descargar los aquí una landing o sea un documento es simplemente poniendo vuestro nombre y vuestro email que vamos a ver a continuación con el documento en la otra pestaña con todas esas herramientas con todos esos valores diferenciales y demás ahí vemos algunos de abeibu vale pero tenemos un montón el documento es algo que hemos hecho no para nosotros para seguir el guión no nos lo hemos currado muchísimo más oye pero sirve para lo que para lo que sirve que es que vosotros tengáis toda esta información no hemos hecho o hemos modificado poquito de lo que las herramientas nos dieron cuando les preguntamos cuáles son tus valores diferenciales así que nuestro disclaimer es que si hay algo que no cuadre con lo que es la herramienta es culpa de la herramienta que así nos la manda y sin más dani todo tuyo muchas gracias jaime y nada bienvenidas mayalen laura dacil a esta edición especial del dosis semanal pues con software hotelero marca españa creo que pues muchas veces tenemos la tendencia natural a pensar que pues eso que la tecnología tiene que venir lo que lo que no venga desde silicon valley o de otras otras partes del mundo no no parece que sea interesante a veces pues muy cerquita de casa tenemos pues desarrolladores que además en los últimos tiempos se han se han unido a hoteleros y bueno la parte esa de expertise que tiene un hotelero porque trabaja pues en el día a día conoce sus casuísticas sus necesidades pues uniéndose pues a la parte más tecnológica desarrolladores a gente que entiende de código para poder al final crear herramientas que faciliten los procesos que ayuden que nos quiten tiempo de tareas pues que aporta muy poco valor y dedicarnos realmente pues en más tiempo a analizar y menos tiempo a generar documentos no es un programa que creo que pues es para tener lápiz y papel y apuntar mucho tener buena nota y como bien decía jaime tenéis esa landing donde para más preguntas para conocer un poquito más pues estas herramientas incluso como decían si eres único tienes una herramienta pues contáctales porque creo que te pueden ayudar a llevar tu producto aún más lejos y empezamos por mayalen mayalen nos va a hablar en primer lugar del chanel herramienta importante el chanel yo recuerdo hace ya tiempo cuando íbamos picando todavía la net por extra en los cambios de precio y las disponibilidades igual lo que pasa siempre no que justo por ese portal por donde nunca te entraba nada aquel día porque ibas corriendo o te despistaba pues te entraba aquella reserva vamos a decirlo maldita con ese precio horroroso madre mía pero es que esto y gracias pues eso a la tecnología hoy en día pues el chanel permite muchísimas funciones pero una de las más importantes es esa distribución prácticamente inmediata a los diferentes otras a los diferentes portales que tenemos integrados y los cuales pues bueno permite cambios de precio disponibilidad mayalen cuéntanos un poquito que nos vas a presentar que nos vas a comentar en cuanto a chanel buenos días danny pues además bueno yo quería hacer introducción pero me lo has explicado muy bien el chanel es una de esas herramientas que un cliente solicita pocas veces pero es es indispensable al final te hace te hace quitar muchas horas de trabajo como tú decías de picar en cada ota o en la web en las tarifas entonces bueno de marca españa venimos con tres herramientas diferentes de las cuales podríamos estar hablando horas y tienen muchos muchos aspectos positivos pero bueno vamos a ir a los más importantes de cada una empezamos con a bail book yo de esta herramienta te destacaría cinco cosas pero de esas cinco las más importantes sería que como revenue manager que yo me dedico también a hacer revenue en mi establecimiento te diría que el chanel integrado con el rms es una de esas automatizaciones que nosotros en consultoría le recomendamos siempre a los clientes no que tú diré que el rms de la información que necesitas para tus precios y que lo puedas conectar directamente y que se manden a las otras a la web te quita muchas horas de trabajo en segundo en la segunda herramienta sería data hotel vale lo que tú decías muchas veces miramos al exterior a interna a herramientas internacionales que igual son más potentes porque las usan las grandes cadenas pero en este caso lo más importante data hotel es que tiene tecnología propia muchas veces sobre todo en los establecimientos que tienen no linguan como data hotel la empresa no presta el servicio de todas las herramientas pms channel rms externaliza algunas porque no igual no tiene developers para todo pero la verdad es que luego esto es un problema porque si tú tienes un fallo con el all in one y el chanel te lo está dando se lo está subcontratando a otra empresa todos los problemas de mapeos de conexiones te pueden llevar más tiempo entonces puedes perder esas reservas que tú dices que antes cuando aplicábamos en los precios pues entraban se te habían te habías olvidado de meter un precio y entraban diferentes y en tercer lugar tenemos fns rooms la primera herramienta hablábamos de conexión directa entre remesa y channel pero para un alojamiento es tan importante ese tipo de conexiones como trabajar con precios dinámicos todavía en el tiempo en el que estamos los precios dinámicos no se utilizan en todo el mercado pero es algo muy muy importante a nivel de menú entonces en el caso de fns rooms que le llaman dynamic pricing pues es muy importante que tenga esa opción de que podamos trabajar con precios de todo tipo que podamos hacer cambios de reglas seducir precios modificar cupos entre otros en función de las condiciones que nos esté dando el mercado o la demanda es muy interesante lo que comentabas maya porque al final pues eso qué importante es que haya conexión entre herramientas que haya esas integraciones y pues si además una misma suite permite ese all in one es decir que una misma plataforma tengas pues eso el channel y otras herramientas que ahora veremos el rms el motor pues facilita mucho la vida porque es mucho más fácil quizás de de trackear y a veces pues eso en subcontratarlo a terceros pues se puede conllevar problemas porque ya no hablas con uno directo de acabar con dos y con tres el problema se puede hacer mucho más bola si hay un tercero con el que tengamos que que lidiar es correcto pues gracias maya le volveremos contigo después y ahora pasamos a otra pata importante del software que es el motor como no y qué importante pues para un hotel es tener un buen motor un motor que tenga pues integración por ejemplo en meta buscadores que bueno que permita vamos a decirlo así con tres clics no el que puedas gestionar una reserva desde la web propia del establecimiento pero no para más detalles tenemos a laura que como bien decía jaime pues para integraciones y estos temas está curada de espantos y no puede ser de otra manera porque entiendo que muchas veces el onboarding con el hotelero tiene que saber que es un poquito estresante así que laura cuéntanos sobre motores qué aspectos debemos tener en cuenta bueno para el motor de reservas lo principal es que tenga una pura integración ya bien sea el pms o al channel que sea fácil de configurar desde detrás y que sea fácil para el cliente hacer la reserva eso sería lo primero y luego iríamos a otras características más adaptables a la estrategia que queramos seguir pero eso sería lo primero buena integración buena configuración desde detrás y una buena interfaz para facilitar la reserva al cliente aquí tenemos cinco motores de reserva y bueno que tienen muchísimas cosas todos ha sido bastante complicado destacar sólo unas poquitas de ellas porque son muy muy completos tenemos habay book que es muy fácil integrarlo en web en la web propia del hotelero y también a redes sociales que esto es muy bastante novedoso que desde facebook ya nos puedan reservar directamente nuestro motor de reserva y que también se puede integrar al pms si no tuviéramos channel manager o lo podríamos integrar también con el channel manager que esta es una doble funcionalidad bastante interesante luego tenemos data hotel que tiene esta parte de detrás el pack en muy sencilla de configurar y muy potente a nivel de ofertas y promociones y ofrece varios tipos de de front end que es lo que ve lo que verá el cliente para que pueda hacer la reserva esto es adaptable al hotelero y además la posibilidad no de adaptar la web al motor de reserva sino hacer que el motor de reserva se convierta en página web que esto es bastante interesante después tenemos sinking que es desarrollado en tecnología propia súper fácil súper versátil y con servicios añadidos para aprovechar todas las funcionalidades del motor de reserva después traemos al gran grande grandísimo miray que es el motor de reserva casi de referencia al que todos quieren seguir que es un motor de reserva muy orientado al usuario con tecnología propia de última generación para sacar el máximo partido a meta buscadores y este equipo de apoyo que tiene miray que siempre intenta aprovechar los conocimientos de este equipo para maximizar los ingresos que tenemos que podamos generar a través del canal directo y después el quinto motor de reserva sin ser no por ser el último el menos importante traemos al new bookings que está especializado en aumentar la rentabilidad tanto de orientación no sólo al hotelero sino también al rental y también a cadenas hoteleras es un motor de reservas online de última generación con un channel manager integrado aquí pasamos que no es el channel el que hace de motor sino será el motor el que hace de channel manager con lo cual damos prioridad a esta página web podemos gestionar con ellos campañas de pago de campañas en a través del motor de reserva y que cumplen con la normativa ps y para integrar las pasarelas de pago cumpliendo con la tokenización y poder automatizar los pagos que es una parte también muy importante en la gestión diaria de los hoteles interesante también la parte de motores laura como bien comentas al final hay que entender muy bien yo creo aquí las necesidades reales de cada establecimiento sus particularidades para dimensionar esta tecnología al final que nos estáis presentando hoy y adaptar las necesidades del cliente al vacío no todo quizás vale para todos pero si hay herramientas a las cuales se le puede sacar mucho partido y como bien comentas por esa sencillez de las interfaces esa integración pues fundamental con el channel y con el pms al final los motores ese posicionamiento hace pues que pueda ser una herramienta muy potente y al final en muy pocos clics puedas gestionar tu negocio de manera muy sencilla pues pasamos al pms y bueno creo que sin lugar a dudas es el corazón del negocio porque al final pues toda la información está almacenada ahí tenemos históricos datos a futuro presente facturaciones altas clientes y todo esto al final es lo que luego nos permite con las herramientas que ya han comentado tanto mayalen como laura y las que seguiremos comentando en unos minutos pues tener información de valor que nos permita tomar decisiones dacil con el tema del pms también hay una buena representación a nivel de marca españa pues sí tenemos dani un top 7 de pms marca españa donde están algunos de los que las compañeras ya han nombrado pero fíjate que yo voy a lanzar dice que además te va a gustar no voy a lanzar un mensaje general a todos los software tanto los que desarrollan propios como los que compran fuera que todavía no escucho a ninguno decir que se están adaptando a web a web 3 no echamos de menos ya el blog chain en los software más marca españa no nos encantaría porque ya sé que hay desarrollo fuera pero marca españa desde vitality serpas estamos deseando que nos comuniquen las novedades aprovecho para decir que todos los software con los que nosotros trabajamos en hospitality serpas que es cualquiera que se quiera unir a la base de datos de hospitality serpas nos comunican las novedades que van desarrollando para que nosotros se los podamos hacer llegar a los hoteleros y llamada atención para todos que echamos de menos trabajos de desarrollo sobre web 3 que para nosotros ya es una realidad no en cuanto al pms dani top 7 volvemos a hablar de avalbook vamos a destacar simplemente dos cosas de avalbook que es el task manager que te permite auto asignar tareas para optimizar tiempo y el envío automático de las fichas policiales sé que está muy manido el tema del envío automático pero con avalbook funciona súper bien data hotel importante destacar que son integración con el kiosco de innova hotel no me voy a extender demasiado porque son muchos y si no no acabaríamos nunca o dejamos ya sabéis en la landing para que descarguéis la guía completa donde tendréis más información y además en el caso de data hotel que tiene conexión bidireccional con el revenue de dataria que creemos que es un punto muy fuerte ofi hotel del que poco se nombra o poco se habla y es una de las marcas más innovadoras del mercado porque está desarrollado en un cloud puro nada de terminales server o conexiones remotas a destacarlo y además destaca por ser una de las soluciones más completas con una gestión de módulos adicionales para restauración y almacenes propios que me parece también súper importante tenemos a norai un producto desarrollado con tecnología líder en microsoft business central y que aplican un sistema de formación a los nuevos clientes que es evaluada antes de la activación del pms cosa que me parece también súper buena se aseguran de que el cliente final hay entendido y asignado los conceptos para que puedan optimizar al máximo la herramienta y gnea para mí sabes que me pone el tema de short rental si creo que gnea es una de las herramientas marca españa que apuesta por el desarrollo continuo me gusta muchísimo y mea permite crear accesos personalizados en perfiles individuales para gestores propietarios y usuarios externos cosa que me parece brutal nosotros la utilizamos mucho y nos parece súper buena y además automatizan las diferentes gestiones administrativas requeridas por el gobierno todo lo que son los típicos informes trimestrales etc me parece que lo hacen súper bien tenemos también a fns rooms que ofrece al usuario módulos complementarios para que forme su propio paquete no así le permite tener una gestión integral del negocio con una facturación electrónica pasarela de pago check in online o el tpv del restaurante que me parece fundamental y por último cu hotel en una de sus últimas actualizaciones que nos ha comunicado ha integrado opciones para digitalizar departamentos con herramientas móviles desde módulos de gobernantes camaradas de piso técnicos camaradas de restaurante permitiendo que digitalicen las operaciones de los hoteles y también con eso consiguen a ofrecer al cliente un hotel 100% paperless hasta aquí pms es más campaña muy interesante también dácil y como bien decías nos hacemos eco pues a los desarrolladores a que pues pongan hilo a la aguja se metan en harina con el tema de la web 3 que está aquí ya que esto pues no planteamiento sólo de tipo movilista que esto no avance y esto pues no parece que esté encima de la mesa y muy interesante todo lo que comentas de la bidireccionalidad la parte de fanbic a veces nos olvidamos porque también tiene sus casuísticas sus cpv y también hay que integrarla dentro de la suite de todo lo que es el negocio tenerlos en cuenta gestión de almacenes y suscribo lo que comentabas de iner que también tuve la oportunidad de conocer un poquito la herramienta para la parte de rentals me pareció muy muy interesante muy fácil de gestionar y de parametrizar al final te da muchas opciones y bueno lo que decíamos son son cositas que están aquí muy cerquita que no hay que ir muy lejos y que nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día volvemos a mayalen porque como ya le vamos a ver ahora otra pata importante que es la parte de los shoppers bueno mayalen cuéntanos un poquito en cuanto a shoppers como cómo está el mercado como lo tenemos me han tocado las herramientas de las más desconocidas el shopper tampoco es el gran en lo que más solicitan nuestros clientes de hospitality serpas pero bueno la marca españa en cuanto a shoppers está asegurada con un dos tres compare entre las top siete ventajas que podríamos enumerar de esta herramienta me gustaría destacar dos de las cosas en las que los hoteleros trabajamos sin descanso bueno en cualquier alojamiento y en las que este shopper nos puede ayudar una es en atraer la compra del cliente mediante la optimización del shopper a la brand image de cada alojamiento de manera que se integra totalmente en la web en el motor de reservas que ve el cliente al al buscar disponibilidad y nos ayuda a la conversión de la venta directa al final no es no no es que sea un pegote integrado sino que está integrado con toda la imagen y en segundo lugar datos los locos de los datos los hoteleros analizar los datos tiene una analítica intensiva de datos con planes de acción personalizables para cada alojamiento que nos ayudaría en la estrategia de la venta directa muy bien y como bien dices quizás es una de las grandes desconocidas pero que hay que tenerla en cuenta porque bueno al final nos aporta información información de valor para luego tomar tomar buenas decisiones laura pasamos a la parte de los rms que tan se ha escuchado que tanto ruido ha tenido que bueno al final pues una herramienta que aporta muchísima información y que además permite ciertas automatizaciones en cuanto a la gestión del precio y de las tarifas que nos puedes decir en cuanto a marca españa para esta para este producto pues traemos tres que son los que han querido participar para hoy volvemos a mencionar a data hotel que implanta la para para su suite en la tecnología del revenue de dataria con una integración bidireccional entre entre el pms data hotel y este revenue de dataria para orientar al revenue manager en la gestión de cambios de precios y en cómo se está moviendo su mercado el segundo tendríamos via y for hoteliers que destacamos que es uno de los más económicos del mercado sino el más económico y está especialmente diseñado para los pequeños negocios que quieren tener una estrategia bien definida en su análisis de datos para con el objetivo siempre de tomar en las mejores decisiones para para el negocio y el tercero que traemos es turbo suite que lo de turbo le viene al pelo porque no limitan este análisis del mercado no lo limitan al al concept sino que analizan toda la plaza lo cual nos da un uno una cantidad de datos brutales y el algoritmo tiene en cuenta factores diferenciales del establecimiento que los vuelve a comparar con lo que con la plaza para darle una orientación mejor al precio y además tiene la capacidad de segmentación de la para aumentar precios por agenda por por agencia o categoría y es capaz de enviar hasta 60 precios diferentes al pms o sea con lo cual lo de turbo le viene genial y esta es la parte de remeses marca españa que siempre quedan tanta información y facilitan mucho el trabajo del revenue manager si hubiera dudas ahora además qué importante es lo que bien comentas el poder medir no sólo tu concept sino bueno la plaza en sí el destino a veces detectas oportunidades mejor a medio largo plazo pues se nos ha escapado algún evento empiezas a detectar que hay una cierta demanda en la plaza en el destino y que pues bueno otros alojamientos empiezan a mover precios o a fijar restricciones y eso es una alerta que te salte y dices oye cuidado aquí está pasando algo vamos a ver cómo estamos internamente cómo viene la plaza del mercado y lo que tú decías incluir otros factores también para que al final pues puedas tomar la mejor decisión en cuanto a precio para ese momento esa fecha concreta y bueno al final pues eso nos quita de medio de muchísimos excel de cortar y pegar sino que esto en dashboards pues muy muy intuitivos nos da esa información de valor y pasamos a dacil con la parte de big data y de gestión de clientes de crm que también son dos patas también muy importantes y que también las tenemos a veces entonces la parte de crm no de bueno de cliente de que nos cuesta captar ese dato ese correo electrónico cuando tenemos a ese cliente tan cerca en el hotel pues bueno el poder luego poder impactarle con ofertas promociones ad hoc a lo que ese cliente pues esperamos de él que nos puedes decir dacil de estas dos partes en la parte de marca españa pues mira fíjate dani aquí hemos hecho un top 9 que han querido estar aquí con nosotros y a mí me gustaría destacar una cosa lo que nosotras estamos destacando cierto es que jaime decía al principio no que las herramientas nos habían pasado sus puntos fuertes obviamente nos han pasado una lista infinita de obviamente de sus puntos fuertes pero cierto es que nosotras con nuestra experiencia hotelera y en el ámbito del rentals hemos querido destacar las dos que nos parecen que realmente nos aportan más valor ¿no? si hiciéramos una lista de KPIs de los imprescindibles en el mundo hotelero nos hemos quedado con los dos que realmente nunca podríamos renunciar en este sentido traemos a CivicFan es una herramienta que tiene cosas increíbles los podéis descargar en la landing pero el objetivo de contar con ellos es realmente poder cambiar la experiencia del cliente en nuestras instalaciones desde el momento en el que llega hasta que se va fomentando el upselling y el crossselling me parece una herramienta brutal a BuyBook que continúa estando en la lista de nuestros imprescindibles y lo más destacado en el sentido de los CRM o del Big Data es que cuenta con programación de reglas de cobro que me parece también increíble porque te permite automatizar los cobros de tus reservas en el tiempo y eso me parece que es un punto fuerte que agiliza mucho el trabajo de compañeros de reservas o recepción incluso cobros ¿no? voy a destacar en este ámbito voy a destacar en este ámbito a Top Group Express que yo que soy una ex-mice en los hoteles no había escuchado nunca una herramienta que te permita automatizar las peticiones de los grupos mais para mí es increíble porque pocas herramientas ofrecen una gestión decente en este segmento de mercado BDP Hotel, este CRM tiene cosas que me parecen fundamentales pero voy a destacar que utilizan la tecnología Bitiger integrándose en el PMS con el CRM o sea me parece también a destacar Fidel Tour es una solución 360 que abarca desde el marketing, linking, connect, reviews y el loyalty cosa que me parece también bueno que tenga esa visión global del negocio muy bueno, syncing, para mí syncing al ser un producto que además por mi acento entenderéis que estoy ubicada en Canarias, syncing es un producto canario que para mí personalmente es brutal porque han apostado por un desarrollo propio con gente que además ha trabajado en el sector y conocen profundamente los problemas a los que se enfrenta el hotelero sus clientes hablan súper bien de ellos y ha desarrollado su propia tecnología cosa que me parece bueno pues para apostar por esto INEA de mis preferidas como ya he comentado antes disponen de web apps que resultan súper útiles destacan el módulo de experiencia ambas están siendo muy bien valoradas por sus clientes todos hablamos muy bien de estas dos opciones Hotelverse que me parece la caña yo creo que será de las primeras en apostar por el tema de la web 3 porque es una herramienta que permite al usuario al cliente final durante el proceso de reserva conocer al detalle el hotel todos sus espacios habitaciones sus alrededores permiten que el cliente seleccione y haga la reserva de su habitación perfecta ojo porque esta aplicación ya cuenta en un portfolio con más de 1500 clientes así que muy bien lo tienen que estar haciendo y por último FMS Rooms que para mí es el top de todos porque a mí me pone a hablar de APIs abiertas ¿no? como buena hotelera eso de poder personalizar tu propio sistema es increíble pues FMS Rooms te ofrece una API abierta con lo que te facilita la conexión con cualquier otra aplicación y con cualquier otro proveedor ¿no? no hay que esperar a desarrollo de las aplicaciones y con esto terminamos con los Big Data y los CRM marca España pues la verdad que ha sido una dosis muy interesante con todas estas herramientas que nos habéis presentado y muchas más como bien decíais y que quien esté interesado pues accediendo a la landing que hemos presentado de Hospitality Sherpa solo tenéis que registraros o las podréis descargar me parece fundamental y creo que a lo largo de la dosis también y lo habéis ido comentando en vuestras presentaciones que importante que haya esa conexión entre herramientas es decir que al final esas APIs abiertas y que los desarrolladores las empresas trabajen para poder ofrecer al hotelero al final no una sino múltiples soluciones para que cuando uno quiera integrar una herramienta no tenga que cambiar dos porque no se comunican entre sí esto creo que es importante y al final cuando pues eso la tecnología te limita pues está claro mejor cambiarla ¿no? y en esta última parte de AFIL creo que has dado también pues claves muy interesantes pero esa parte pues que bien decías ¿no? de experiencia de cliente ¿no? de mejorar esa experiencia no solo para el cliente final por supuesto sino también para el hotelero a nivel interno el facilitarle su labor, su día a día, su trabajo y que al final pues bueno que podamos dedicar más tiempo pues al análisis a la toma de decisiones a estar más con el cliente hablando de los equipos de front desk por ejemplo más pendientes de pues eso conocer sus necesidades y proyectarnos más en el app sharing, en el cross sharing que estar pendientes de generar documentos que muchas veces pues al final no acaban llevando a ningún sitio no sé Jaime me ha parecido interesante y he tomado muy buena nota porque había algunas que sí las conocía otras pues no al menos en las nuevas implementaciones que tanto Mayan, Laura y Daci nos han presentado yo no las tenía en mi radar, tú que estás también dentro del equipo de Sherpas bueno no sé ¿qué te ha parecido? ¿qué quieres comentar? Muy bien, pues por un lado yo quiero constatar que somos verdaderos expertos o sea pocas personas tienen tanto conocimiento como este equipazo de Sherpas de hecho a mí antes me pedían herramientas y antes tenía criterio pero ahora directamente digo esto con el equipo de Sherpas mi segunda observación es que para que irse fuera o sea si es que lo tenemos todo en España yo creo, no lo sé, no sé si hay algún ranking o algo así pero yo creo que debemos ser el país más puntero del mundo en tecnología para ayudar a los hoteleros a ganar más pasta y hacerlo de forma más rentable quiero dejar claro que nadie nos ha pagado es decir, ninguna de las personas que aparecen en este documento nos ha pagado lo hacemos porque nos apetece, porque aportan valor y ya está de hecho dentro de poco tenemos un otro programa sobre RMS sobre el futuro del Revenue Management y lo haremos invitando a un montón de Revenue Management Systems Laura ha comentado el mío, esa herramienta que tengo con Antonio Tapia que es BI for the Years y lejos de hacer un programa solo nosotros hablando de eso lo queremos abrir a todos nuestros no competidores, co-petidores como bien ha dicho Laura, cada uno tiene su nicho y nuestra herramienta es muy potente pero muy sencillita por ejemplo no conecta con Channel Managers es básicamente una herramienta de inteligencia de datos y tiene pues el nicho que es esa empresa que realmente no quiero que un sistema actúe por ellos sino que quieren entender los datos y luego ellos tomar las decisiones y aplicarlo en el Channel Manager por último y cerrando esto antes de mi tip de emprendimiento quiero decir que me ha encantado este programa porque es el primero en el que yo desaparezco del panel y estáis vosotros y es parte de este proceso la gente que esté viendo este programa todavía no lo sabe pero el proceso va a ser que las dosis semanales y ya lo anuncio a partir de creo que es a partir del 9 de diciembre las dirija Dani cuente con un equipo base que se va a ir turnando que es Dacil y Carlos Ávila y a partir de ahí pues irán involucrando a más personas es decir invitaremos a Maya, Elena, Laura, a otros Revenue Nomads a gente de fuera de Revenue Nomads ya tenemos varios programas súper potentes pactados y yo apareceré de vez en cuando haciendo el capullo y diciendo y ahí vamos con mi consejo de mentoría ya hemos hecho tres el primero perdón, con mi consejo de emprendimiento el primero fue sobre el método de mentoría qué método debe tener una persona para hacer una mentoría a un cliente el siguiente fue las cuatro fases y las siete áreas de todo negocio hablábamos de mindset producto, ventas, marketing, publicidad, finanzas y equipo luego hay otras áreas como la legislación y demás pero estas son las principales sobre todo para la venta para vender un producto y hoy os voy a hablar de esa parte de mindset ¿ok? para emprender os podría dar consejos de emprendimiento de cómo vender más a través de WhatsApp oye pues ya lo haremos más adelante pero ahora mismo en estos primeros programas quiero asentar las bases de cómo debe ser la mente de un emprendedor y un emprendedor tiene que tener equilibrio en cuatro en las cuatro facetas principales de nuestra vida que son físico, mental, emocional y espiritual ¿se puede emprender sin tener este equilibrio? por supuesto yo he emprendido muchísimos años con un desequilibrio brutal pues yo que sé desde cuando empecé que era muy joven que no me cuidaba nada y salía mucho de juega y tal y no metía unos inputs 100% positivos en mi cabeza hasta bueno pues ahora que que voy que bueno que voy buscando ese equilibrio y poco a poco al final es una carrera infinita ¿vale? no es algo que digas oye ya he conseguido el equilibrio no continuamente tienes que estar pues en la parte física haciendo deporte y cuidando tu alimentación en la parte mental lo que decía antes vigilando bien las cosas que entran en tu cabeza tienen que entrar conocimientos de todas estas áreas que yo te he dicho marketing, publicidad, ventas, finanzas equipo, recursos humanos y cómo ir mejorando tu producto tienes que tener referentes en cada una de estas cosas y también en temas de mindset en temas de pues yo que sé de crecimiento personal ¿vale? lo que pasa es que si tú estás continuamente viendo el timeline de Instagram viendo tonterías o participando en movimientos de haters y criticando a personas y demás pues estás metiendo pues cosas que no son adecuadas para un emprendedor la parte emocional también es muy importante esa parte que al final equilibra tu estrés con lo cual tú tienes que tratar de no generarte más estrés del que puedas aceptar aunque tu proyecto se vaya a retrasar se vaya a alargar más en el tiempo pero tienes que cuidarte en ese sentido y luego la parte espiritual que no estamos hablando de religión sino que estamos hablando de creer en algo más creer en la ley de la atracción creer en que si haces cosas pasan cosas creer en que en que si tú pides al universo y tú actúas en consecuencia el universo te va ¿vale? y luego ahí si queréis meterle religión y si no le metéis porque todas las religiones hablan de esto mismo que os acabo de dar lo que pasa es que luego meten muchas barrerías por ahí y ya para finalizar esto algo que a mí me gusta mucho a mí la 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 el primer libro el libro más importante para mí el primero que me hizo ser consciente empezar a a trabajar la parte de mindset fue el poder del ahora no el poder del ahora el poder del ahora de Ed Cartol y Ed Cartol hizo para ir generando pastilla unas cartas súper chulas ¿vale? como esta y entonces yo todos los días cojo una de estas a veces la publico en Instagram la leo conscientemente y luego me la guardo en mi bolsillo normalmente donde donde llevo el móvil ¿qué es lo que pasa? que cuando voy a coger el móvil toco la carta ¿sabes? y si veo que estoy en un momento de estrés que estoy tocando mucho el móvil que hostia digo no, no es que tienes una carta léela y luego si quieres coges el móvil y entonces la carta de hoy ha sido elegida al azar dice date cuenta inequívocamente de que el momento presente es lo único que tienes haz de la hora el centro fundamental de tu vida debemos viajar al pasado y al futuro para tomar decisiones pero una vez ya hemos ido ahí nos volvemos a pasar a la hora y si estamos en una sesión de estas estamos plenamente en esta sesión y si estamos lavando los platos lo mismo y si estamos haciendo una cotización lo mismo y nada más Mayalen Laura Dacil ha sido maravilloso teneros muchísimas gracias me he agradecido a vosotros y Dani ¿quieres despedir el programa? pues sí Jaime como todas las semanas ayúdanos a que este episodio llegue lo más lejos posible compártelo con todos aquellos que consideres que pueda ser de su interés y por favor déjanos tus comentarios tus ideas la verdad que pueden ayudarnos a futuros programas y nada os esperamos aquí el próximo 9 de diciembre y bueno con cambios que ya ha ido apuntando Jaime y que iremos desvelando en próximas ediciones un abrazo muy grande un abrazo familia y a ti que has llegado hasta el final te doy las gracias por estar ahí te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube tengo dos uno para hoteleros y otro para emprendedores y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!